pero lo que el reto del día señor estoy viendo que se ha desatado una campaña en contra de lápiz en contra de la peter dinando que el sujeto a su compadre que lo va a defender yo me he mantenido neutro porque por encima de lo que seamos alevipano entiende la pie de mi hermano y la guerra lírica el cotorra vaina bacana a mí me ha gustado pero estoy viendo que ya se están faltando el respeto por estar llevándose de un grupo de palomo de un grupo de palomo con lo que están hablando mierda tú me entiendes a los foques tú tienes que ya bajarle algo y deja que esa guerra sea limpia me entiende el mamagüevo del doctor natra también y puesto palomo que se hacen llamar que lo que son es uno nada perro tú me entiendes tienen que bajarle algo ya y el público que no se deje engañar que le gusta mozart leña usted le gusta lápiz leña pero esa campañita no va así así no corre así no corre porque ustedes saben ustedes tienen unos seguidores ustedes dicen mierda y mierda ellos creen no le tapen los ojos a la gente deja que la gente decida no estoy hablando mierda no que una violación una violación de mozart mierda se pasó pero y entonces en que estamos no estamos nada pero que hay una vaina que le pese el porte el porte y el respeto con un hombre se respete eso está por encima fuego con todo no le paremos a nada sin imotivo y tú va a tener que explicarme cómo fue que tú me enamoraste si hablaste con un brujo y brujería me le echaste o con cupido te juntaste porque sólo con tu mirarme mi corazón lo flechaste y ya no sé qué voy a hacer contigo porque lo que menos quiero es verte como un amigo ven y quédate conmigo total si tú no quieres no le pare a eso entonces yo te obligo mis niños lindos cositas chulas te llevaré al cielo porque yo como hasta 90 vuelos pero ya se me sincero tú me miraste por algo no me digas que yo soy sola que quiero porque me está hablando mentira dormirme contigo coño pero qué rico sería no importa señores ya terminamos la sesión de foto con la rose esto va a quedar súper súper duro espectacular mi gente terminamos la sesión con edgar núñez la rose esperen eso besos y bendiciones no no